Diccionario. Arroba diccionario. Añadiendo, es el gerundio del verbo, añadir, en español, y se refiere a la acción continua o en progreso de agregar algo a lo que ya existe. Este término se usa para describir el proceso de incorporar o sumar elementos, cantidades, o información adicional a un conjunto, con el fin de completar, mejorar o enriquecer lo que ya está presente. Por ejemplo, se puede estar, añadiendo, ingredientes a una receta, detalles a una historia, o datos a un informe. En general, añadiendo, implica que la acción de agregar está ocurriendo en ese momento o forma parte de un proceso que se desarrolla con el tiempo.